MIGUEL Miguel, ya llegó el show. Vamos, pa. No, no, no quiero. No quiero ir. Sí, MIGUEL, dale. Mira ahora qué. Dale, vamos a laburar. Esta voy a trabajar. Vaya, vaya, camine. MIGUEL, vamos. Por favor, ya está entrando la gente al teatro. Dale. Vamos, pa. Mira ahora qué. Morisita, vos espérame acá. Espérame acá, yo ya me voy a... a empolvarme un poco. Te vengo. ¿Eh? Bueno, ya vengo, ¿no? Aguanta. No voy a comienzar así. Ahí te va. ¡Ah, kawaii! Matiu. Dale, vamos, pelotudo. Dale, vamos. ¿Ves, amigo? Ahora estamos trabajando más profesionalmente. Ya me quedé antes que hay que estirar tu mamá. ¡Juso! ¡Voy saca, cuidado! Vamos a laburar. ¡Cuidado! Hola, Salta. Bienvenidos a esto que es el delincuente del humor. Grabación en vivo. Aquí, en Salta la linda. Sí, señores. Palmas. ¡Ey! ¡Eso! Si quieren venir conmigo y sacarse estos bajones. Si quieren buscar humores para reírse de verdad. No dejen que yo me vaya con los bolsillos vacíos. No esperen a que haga frío para empezar a gozar el humor de un buen amigo. Que les cante, que les robe. Un tucumano sincero en el que vos podés confiar. Agárrense los bolsillos. Chalala. Ya está llegando gordillo. Agárrense los bolsillos. Chalala. Que ya ha llegado gordillo. Poquito te voy a choriar. Choriar, choriar. Anda aflojando el bolsillo. ¡Qué letra! Poquito te voy a panar. Te voy a panar. Hazle el aguante a gordillo. Muchas gracias a todos ustedes por haber venido esta noche aquí. Thank you for coming to here. Del Huerto Theater in Jam de Beauty. Thank you very much. Y me lleva a Flavio Mendoza. Me lleva por esto, mira. Lentejuela usa ahora. El productor me ha dicho, más vale que venda entrada porque la lentejuela te la va a meter fila india en el orto. A mí me gusta tener la presión esa. Me gusta tener la presión. Me gusta salir de Tucumán. Me gusta venir acá. No porque no me guste Tucumán, sino porque me alejo de mi señora y mi hijo que me tienen los huevos llenos. Sí, porque viene mi hijo el otro día y me dice, papá, ¿qué es el hombre de la casa? Y ser el hombre de la casa es el que se pone la familia al hombro, el que toma las decisiones, el que trae la guita a la casa. Eso es ser el hombre de la casa. Ah, bueno, algún día que yo sé como la mamá entonces. Y mi señora, cada vez que me ve, me dice, vení, salgamos de la mano, salgamos de la mano. Se amemos, se saquemos una foto, se la subamos al Facebook. Digo, dame la mano. Y salimos por el centro de la mano de Tucumán, así se hace de cuenta que yo voy agarrando una rata muerta. Y ella me dice, cambié esa cara de culo, cambié esa cara de culo. Vos afuera son risita, afuera son risita en la casa, sos cara de culo. ¿Cree que te vas a reír? Contratá, mi hija de puta. Le digo, además, yo no soy el único cara de culo. Mira ese matrimonio, ella viene el vago con cara de culo. No, 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 no. Ese señor viene con cara de tristeza y la señora tiene la misma cara de tristeza. Y yo lo voy a preguntar, porque ella se mete en todo, esto es culo. Viene y le dice, ustedes, señores, ¿por qué tienen esa cara de tristeza? Sí, estamos tristes, porque ya se nos fueron los hijos de la casa, ya se casaron todos y estamos sufriendo el síndrome del nido vacío. Y le digo yo, ah, yo lo tengo a los chicos en la casa, estoy con el síndrome de los huevos llenos. El otro día entro a mi casa, mi hijo venía cansado yo de trabajar. Bueno, trabajar hago esto, que no es trabajar de... Trabajé hombre a bolsa, yo sé, pero bueno, esto es lo que hay. Mi abuelo ha sido humorista, mi papá humorista y yo tampoco trabajo. Y vos sabés que agarro, entro a la casa yo y dice mi hijo, ¿cómo estás padre? ¿Te gusta mi chaqueta? ¿Qué? En la nevera hay pastel de fresas. O bien puedes hacerte un emparedado. Criado por Discovery Key. La mamá no lo ve un segundo, te juro por Dios. Lo clava en el televisor, el vago habla castellano, neutro, mexicano, no sé qué mierda, eh. Le digo, chango, vos tenés que hablar bien, tenés que hablar bien, como el papá va, el papá habla para la mierda, pero el papá vive de habla mal, ¿entendés? Además, vos hablas bien en Tucumán y te discriminan. Ay, ay, habla bien, dice ado, edo, ido, udo. Entonces agarro yo y le digo, hijo, no hable así. Bueno, padre, me gustaría jalar la cuerda de la cometa. O bien me gustaría jugar fútbol contigo. Tengo unos calcetines y unos tenis fantásticos para jugar fútbol. Fantástica la patada que te van a pegar y llegar a hablar así con los changuitos jugando a la pelota. Padre, ayúdame a buscar mi balón de fútbol que seguramente debe estar en la cajuela de tu carro. No te vi aparcar el carro, padre. ¿Acaso viniste en autobús? Padre, si mi balón de fútbol no está en la cajuela de tu carro, debe estar en alguna maleta en nuestro sótano. No tenemos sótano. No tenemos sótano. No vivimos en Carolina del Norte, que hay huracanes, boludo. ¿Sabes dónde vivimos? Vivimos en Tucumán, que está la vapor y la calor, nada más. Y para mi cumpleaños me gustaría poder armar una piñata con engrudo y papel y pegarle con un palo. Eso es México. En Tucumán tenés la piñata, cartoncito, violincito. Aburridas las piñatas, ahora por el tira caen así, están todos los changuitas. ¿Sabes qué caen? Fruto seco, mensaje positivo y los changuitas se miren, esperen, vamos a repartir en partes iguales. Cuando nosotros éramos chicos venía la piñata, esa de látex, mi vieja le ponía tres kilos papel picado, comíamos el papel picado del suelo así, porque tenía dos caramelo bisque, dos, 60 primos. Así todo, parece que estaba buscando oro después así. Una prima mía con el vestido le mandaba así, y venía mi tío Cacho visto, se hacía el día traído con él, tenía chaca la garganta así con el cigarro, decía, ¿qué no tiene nada pa' pinchar? ¡Pah! Le metía y nos tiramos, nos hacíamos remil caga por los dos caramelos. Pero eso no es lo peor de todo, lo peor de todo es cuando llueve el vaguito vuelve embarrado entero. Le digo, ¿qué hace embarrado? Lo que pasa es que encontré un charco de lodo y salté sobre él padre. Y yo digo, pepa la cerdita y la reputísima madre que la parió a la chancha, hija de puta, le mete idea en la cabeza, idea pelotuda a los changuitos. ¡Qué barro! ¡Qué barro! Y después de esa escena, ¿qué hago yo? Me recluyo en el baño. En mi lugar favorito, el baño, me meto al baño, soy feliz, el inodoro, el videl, el feibu y yo nada más. Estoy chocho de contento ahí y mis hijos, pa, pa, pateanla. ¿Qué hace papá en el baño? Tratando de que haga tranquilo hijo. Ocho horas le meto, hago turno de ocho horas en el baño, no me calienta nada. Y mi señora también, cuando ya ve que estoy mucho tiempo en el baño, empieza, ¿qué haces adentro del baño tanto tiempo? Seguro ya estás chateando con una puta. Candy Crush, mamila, no me rompa los huevos. Salís ya del baño, ya están listas las milanesas. Vos salís rápido. ¡Deshoja! ¡Ah, hija! El que le gusta la milanesa de soja es pollerudo o tiene campo acá en Salta. ¡Es horrible! Empiezas a comer el veneno de soja, le digo yo. Y encima que es fiero y te cuesta tragarla, tu hijo se empieza a hacer caga en ese preciso momento que vos estás por come y empieza... Y ya no le digo nada, ¿visto? Porque yo digo ¿cómo me cagó la libertad con estas criaturas yo? Si yo era libre y feliz. El único momento que yo he sentido libertad es cuando al más grande lo dejo en jardín a los dos años. Lo dejo así en jardín. Ahí también empiezo a retroceder así. Ojalá tan no se arrepienta este hijo de... Empiezo a retroceder y viene la maestra. ¡Papá! ¡Cagamos! Digo yo, ¿qué pasa? ¡Papi! El papá tiene dos horas libres. ¿Qué va a hacer el papá? Come y caga tranquilo, señorita. Nada más. Es un lujo para mí. ¿Y sabe cuándo también siento libertad? Cuando me dan permiso para ir a jugar a la pelota los sábados a las tres de la tarde. Somos felices los hombres jugando a la pelota. Mujeres de gelón y a jugar a la pelota, a lo vago. Somos muy felices en el rectángulo verde ese. Dos tiempos de 20 minutos. Los vagos creen que juegan en el Liverpool. Todo gordo. Me pasó el otro día y iba desbordando uno tipo Arjen Robben. ¿Te acuerdas? El holandés que nos ha tocado en las semifinales de la Copa del Mundo en Brasil. Iba desbordando así como cero a cero y yo me le tiro así, me le tiro y lo tapo a los mascheranos. ¿Entendés? Salvo el partido, salimos cero a cero, festejamos y en el tercer tiempo los vagos me decían vos sos mascherano, vos sos el héroe, hoy te has convertido en héroe. Me echaban cerveza, yo erutaba, me cagaba, era todo gracioso. Era el héroe gracioso de la jornada, ¿entendés? Y vuelvo a mi casa a contarle a mi señora porque yo pienso que a ella le importa. Y llega Rengo así, ahí está, porque me tiro a la cancha de mierda esa, me dejo el culo pelado acá. Abrí la puerta así, le decí, negra, no sabe, 46 de segundo tiempo. Mentira, es de 20, pero vos mentira. Iba desbordando y ella así, todo te importa una mierda, vos. Te estoy llamando, no me contesta, el chico tiene 40 de fiebre, pero ¿sabes qué? Todo te importa una mierda, vos. Y yo me sentí un soretito así, mira. ¿Sabés qué he hecho en ese momento? Me he ido al auto, así, parado nomás el auto. Subí al auto, me he puesto el cinturón para que alguien me abrace, te juro. Una desazón. Pero convengamos que también soy bastante malo como padre. Soy bastante malo como padre porque yo soy de una generación donde mi viejo no era como que alentaban mucho a los hijos. ¿Entendés? Mi viejo me decía, vos no sabés, vos no podés, vos sos un pelotudo, siempre. Y yo soy todo lo contrario, creo que mucho alentamos a todos, a los hijos, hasta cuando hacen una bolude, lo alentamos, ¿entendés? El otro día la más chica iba derecho al enchufe así. Y yo le decía, ¡Vamos! No te va a hacer nada, dos veinte, vos sos tres cincuenta, hija. Pero en la parte de entretenimiento, sí soy bueno. Porque como soy el payaso de la casa, yo el otro día lo agarro a los dos y le digo, escúcheme en ustedes dos, eso que le enseñó la abuela de ustedes, mi suegra, es una cagada. Este compró un huevito, este lo cocinó, este lo... Es una mierda, le digo, es viejo como tu abuela eso. El papá le enseñó la nueva versión 2017, que es el rap de los dedos. Ese es el rap de los dedos, los dedos, el rap... Y me viene. Este compró un huevito, este lo cocinó, este lo peló, este le puso sal, y este pícaro gordo se lo co... Porque te ha comido el huevo, gordo comilón, le dicen los otros cuatro dedos. Porque te ha comido el huevo, gordo comilón, gordo comilón. Porque te ha comido el huevo, gordo... ¡Bata! Sí, yo me comí el huevo y qué. ¿Y sabés por qué me comí el huevo yo? ¿Quién da la cara cuando está todo mal? Yo, porque yo hago así, y ustedes se escuenden, flaco puto. Y mi señora así. ¿Qué te hace el maestro jardinero, pelotudo? Andás alta a grabar el video y trae plata a la casa, deja de boludear. Y yo ahí le contéte una grosería. Y vos cuando le contéte una grosería, ahí nomás... ¡Oh! ¡Estamos en crisis! Vos mientras decís, tenés razón, disculpame, he equivocado, ya está, soy el marido perfecto. Pero decía algo fuera... Bueno, me ha lastimado. Estamos en crisis, ¿qué vamos a hacer? Terapia de pareja. ¿Qué día saca turno para ir a la terapia de pareja? Sábado, tres de la tarde. Pa' cagame a mí. Porque ama, ve, me ha arruinado. Llegamos, yo digo, por lo menos que sea psicóloga que esté buena, ha visto, para ver algo. Vago era. Yo digo, este boludo no juega a la pelota. Que iba a jugar a la pelota si cruzaba el pie por acá y esta pata se lo pasaba por atrás también así. Nunca en la puta había una contratura. Nos sentamos, dice, bueno, nuestro matrimonio tiene problemas. Nuestro. Cagamos. Felicelotré. Dice, ahora yo le voy a entregar una hoja a cada uno y en esa hoja ustedes van a escribir las falencias, lo que ustedes creen que les falta al matrimonio. Yo entrego en blanco como toda la vida y el vago me dice en blanco. Yo quiero ser mascherano, no me rompa el huevo. Y mi señora le entrega la hoja y le mete, falta cariño, falta atención, falta intimidad, falta envido, toda le mete. Él lo lee en voz alta y me dice, ¿ah? ¿Vio? ¿Usted sabe cómo solucionar esto? Y no, parece para guapo. Parece para guapo, qué bueno tener la solución. Ah, ¿usted quiere que yo lo solucione? Y más vale si parece, ¿qué estamos hablando? Listo, yo lo soluciono, no se haga problema, la agarra mi señora, la lleva atrás, a un diván que tenía, beso uno, beso dos, mano de pintura uno, mano de pintura dos, fuqui, fuqui delante mío. Tome. Despeinados los dos se para y el vago me dice, ¿vio? Esto hay que hacer, esto hay que hacer dos veces a la semana por lo menos. Y yo le digo, listo, yo te la traigo martes y jueves, no tengo ningún problema. No me cague los sábados de fútbol. Salimos de ahí, ella me dice, negro, yo creo que todo vuelva a ser como antes, ¿qué? Cuando éramos novios. No, antes de conocerte pelotudo, me dice. Ella no se acuerda del idilio que vivíamos, ¿sabe por qué nos llevamos bien? Porque nos veíamos poco. Yo le voy a contar, ella vivía en Córdoba y yo en Tucumán, entonces nos veíamos solamente los fines de semana. Yo empiezo a hacer policía, ¿entendés? Y nos veíamos los fines de semana y yo me iba, me iba en avión porque andaba bien, cobraba lindo, te sobraba la plata. Cuando sos soltero, te sobra la plata. Entonces, vos sabés que cobraba lindo yo y agarro y me voy al aeropuerto de Tucumán. El aeropuerto de Tucumán se llama Aeropuerto Benjamín Matienzo. Nosotros, en código policía, en código policíaco le decimos Aerotienzo Benjamín Mapuerto, ¿entendés? Llego al Aerotienzo Benjamín Mapuerto con las maletas de ir a mi hijo y me iba a ver a ella, ¿visto? Y cuando entro al aeropuerto veo una balanza, una, ahí te va, pesase. Entonces digo, como guapés, a ver si vengo con de más, con de menos. Me subo así y no era una balanza porque ahí empieza una chicharra. Ah, ah, ah. Identificando, identificando. Víctor Hugo Gordillo, 26 años, oficial de la policía, pasajero del vuelo 1581 de Australíneas Aéreas. ¡A la mierda! Lo miro, el de la policía aeropuerto Aérea, ¿visto? Colega mío, le digo en código policíaco, ¡eh! Y me dice, ¡no! Eso es una, un detector de terroristas, ¿qué? Hay esto que al tucumano le gusta poner el qué al último y a veces lo pone adelante y atrás, lo hace Capicúa. Cuando dice, ¿qué? ¿Tiene naranja valenciana? ¿Qué? ¿Qué detector de terroristas? ¿Qué detector de terroristas? Si cualquiera lo conoce al oficial Gordillo, todo el mundo lo conoce al oficial Gordillo, y por eso me ha detectado la acá esta. Pero ahora, le voy a hacer una jugada maestra, un kikrimichi, me voy a ir a cambio al baño y se va a cagar para reconocerme. Me voy al baño ahí en la valija, tenía así una camisita, lave y listo, color amarillo, un pantalón que remita, y tenían los, ¿cómo se llama? Los mocacines color maíz. ¿Visto? Esos que tienen, son eternos, y eterno el olor a pata que te deja, ¿visto? Pero a los mocacines vos no le podías echar talco, porque se usa sin media. ¿Visto? Y vos le echaba talco, y andaba con la nube así acá. Parece Goku andaba con la nube ahí. Entonces tenía que tener olor a pata, sí o sí. Entonces agarro yo, me cambio, me peino para atrás, me afeito una barba candado que tenía para despistar a la máquina, y vengo y me subo de nuevo a la balanza, y digo, se va a cagar. Identificando, identificando, Víctor Hugo Gordillo, 26 años, oficial de la policía, se afeitó la barba, candado, trolo, cantado, pasajero del vuelo 1581 de otras líneas aéreas. Y digo, yo a la mierda, lo miro de la policía de aeropuerto, y dice, Tidicho. Tidicho. ¿Qué Tidicho? Esto me identificó, pero ¿sabe qué? Acá en la valija mía, yo llevaba ropa de la Jessica Judy. Ella me había pedido un vestidito pegó al cuerpo, una bota bucanera tipo Yuya, y me había pedido una peluquita rubia así, carré, que ella usaba los fines de semana que yo no iba. No sé en qué trabajaba, ¿viste? Esa ropa, me mando eso, me voy al baño, digo, ahora la guadés pistá, llevaba pintura, todo yo, disfraza de mujer, se va a cagar, para identificarme, y se va a meter la inteligencia artificial en el culo biónico de ella. ¿Entendés? Salgo yo caminando para ese modelo europeo, yo digo, no me va a adivinar ahora, me subo, eh, 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 identificando a Víctor Hugo Gordillo, 26 años, aparentemente ahora travesti, y por boludear acaba de perder el vuelo 1581. Aplausos para los aviones que se van. Guatomala, agua. Algún día me metí una piña ahora. Guau, psiquia. ¿Qué mi amor? Vos me has dicho algo, esa voz linda que tenés. Ese que se ríe. Pero en el camarín. Hablando de cosas que nacen, quiero comentarles cómo nació el personaje del oficial Gordillo. Porque quien le habla a la persona, Miguel Martín, se dio con el oficial Gordillo, una vez que tuvo que ir a renovar una documentación a la policía. Antes, los que estamos llegando casi a los 40 años, teníamos una cédula, que esto pareció al documento ese que tenemos ahora en tarjetita. Bueno, antes teníamos la cédula y el DNI verde. Nosotros la cédula era un papelito celeste medio verdolaga, plastificado. Entonces, vos lo ponías en el pantalón, tu vieja no se avivaba, te lo lavaba y te quedaba inflado así como una empanada. Yo le decía, mamá, fíjate vos. Entonces me tenía que ir a renovarla a la comisaría. Me voy a la comisaría de fama allá de mi pueblo y cuando entro estaba él ahí, el oficial Gordillo. Cuando me mira le digo, vengo a renovar. Mira cómo tení la célula, chango. No podí, tení así la célula. ¡Pasa! Paso al escritorio de él, es un escritorio grande, una máquina de escribir grande. A dos dedos escribía el vago, un genio. Y me toma los datos. ¡No, hombre! Miguel. Veinte letras para poner Miguel. ¡Apellido! Martín. No puede ser. Esto me pasó posta, ¿no? No va a creer que... ¿Por qué, disculpe? Martín es un nombre. Yo te estoy preguntando el apellido. No, si ya sé que es un nombre, pero yo a ese nombre lo llevo como apellido. No, vos debes ser Martínez. Me ha clavado Martín en la célula. Yo la miraba y decía, ¿qué hago? ¿Lo denuncio? No, porque él tomaba la denuncia. Ya sé, le hago un personaje. Y vos sabés que le hago el personaje, el oficial gordillo. Y los que son las vueltas de la vida, ahora hace guardia al frente de mi casa. Posta, ¿no? Salgo el otro día yo y me dice, ¿a vos tú vas a hacer un juicio, puto, no? Que no me haga juicio. Y ya que estamos hablando de nacimiento, ¿quién les habla a la persona? Yo, Miguel Martín, nací el 11 de diciembre del año 1978 en San Miguel de Tucumán. Yo iba a nacer en mi pueblo natal en Famayá, pero mi vieja venía complicada con el parto, porque yo venía con el cordón umbilical en el cuello, en el culo, en el cogote, en todo el lado. Llegan, se van de fama y ya, y llegan a San Miguel de Tucumán y viene el médico y le dice a mi señora, a mi señora. Tengo un edipo importante. Viene el médico y le dice a mi mamá, es lo mismo, la señora, la madre. Viene el médico y le dice a mi mamá, señora, hicimos todo lo posible, pero lamentablemente nació. Y yo nací en el seno de una familia gordita. En mi casa eran todos gordos, eran todos gorditos. Si tuviésemos una banda de rock, se llamarían los hijos del bullying. A mi papá le decían boliche de indio, porque no le entra ningún vaquero. A mi hermano Tapón de Océano, a mi mamá Tamborcito Tacuarí. Y a mí me decían pancuca, panza, culo y cabeza, culo y señora. Y un payaso en mi cumpleaños llegó a llamarme Gordo Tetudo. Es más, la frase completa del payaso fue, dale, corre, Gordo Tetudo. La cuchara y el huevo llevaba yo así, iba despacio para no tirar. Y lo bueno de ser gordito cuando sos chico, que se te eleva la tolerancia a la frustración. Porque todo el mundo te quiere gastar y te acostumbras, ¿entendés? Entonces ahí te hace extrovertido, o algunos que lo toman para otro lado. Pero yo al tener toda mi familia hijos del bullying, ¿entendés? No me importaba. Porque viene uno nuevo al grupo y te dice, eh, Gordo, ¿sabes cuando te haces a vos? Sí, te dicen, culo y señor. Sí, ya lo haces a todos, boludo. Ah, bueno, bueno, bueno. Entonces vos era el ganador del grupo, ¿entendés? Era el gordo ganador. Y eso sí, yo tenía mi talón de Aquiles. Yo tenía mi punto débil. Era cuando me gastaban delante de la chica que me gusta. Ahí se me complicaba. Un día me gastan delante de la chica que me gusta y llego triste a la casa. Y mi viejo era Gordo Viejo. Mi viejo me lee y ya sabía que me habían hecho burling. Entonces me viene y se me acerca y me pone la mano del hombro y me habla, ¿entendés? ¿Y vos sabés que hace poco he visto la película esta En busca de la felicidad? Y me ha hecho acordar a esa escena que él está en la cancha de básquet y le dice, Will Smith al hijo, le dice no dejes que nadie nunca te diga que no puedes hacer algo. Ni siquiera yo. Si tienes un sueño, protégelo. Punto. Ese día mi viejo me pone la mano del hombro y me dice hijo, vos podés ser lo que vos quieras cuando seas grande. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Yo quiero ser corista de Ricky Martin, papá. No me toque Gordo, no me toque. Pero parece que se asentió mal esa noche mi viejo. Porque vos sabés que me dice, Miguelito vamos a dar una vuelta en el 404. Salimos del 404, Famayá, Lule, San Pablo, Villanugué, Cerro San Javier. Iban por el cerro, era de noche, hacía frío. Le digo, papá, me da miedo así la noche, el cerro, acá. A vos te da miedo y yo que me tengo que volver solo no saber el cagazo que tengo. Porque hoy los chicos la tienen a toda fácil. Hasta el mertiolate viene con anestésico. ¿Por qué no lo inventó 30 años para atrás? ¿Por qué? Yo lo veo ahora en la publicidad, echame, echame, echame. Yo cuando me lastimaba me acuerdo que era doble el estrés. Uno tenía que contarle a mi vieja y dos me ponía el mertiolate. Yo llegaba lastimado así y en la puerta de mi casa pensaba, ¿cómo no es una arteria me de sangre? ¡Mamá! ¡Mi lástima! ¡Hijo de puta! ¡Mira cómo te has hecho el mertiolate! ¡Es que te andas subiendo a los árboles como un mono pelotudo! ¡A ver, mostrame! ¡Mira cómo tené! ¡Quédate ahí! Voy a traer el mertiolate. Venía de allá feliz. Tarrito rojo, el botecito rojo, tapita blanca que lo sacaba y era una paletita naranja. Mi vieja era Martina Navratilova, la hija de puta. Me decía, ¡pone la pata ahí! Y yo le ponía así. Y ella me trababa el pie de apoyo para que no mueva porque arde el boliche ahí. Saca y dice, ¡mira cómo tené! Y yo, ¡susus! ¡Soplame, mamá! ¡Soplame! Era Nerón quemando Roma, la hija de... Y a eso sumarle la pobreza que teníamos nosotros. Éramos pobres. Mi viejo ahorraba para que seamos pobres, imaginate. A mi hermana le decían, ¡Chinita! ¡Salgan de acá! ¡Están escuchando conversaciones grandes! ¡Vayan! ¡Vayan a jugar a las muñecas! Y mi hermana decía así. ¡Si no sabía lo que era! Un día viene mi viejo y me dice... A la familia le dice, ¡Familia! Tengo una noticia para darle. Mañana es nuestro último día en la tierra. ¿Que no vamos a morir, papá? No, mañana no hacen el contrapiso. Claro, era un barrial. Y en lo único que yo me podía refugiar era en el amor. Yo tenía una compañerita de pupitre ahí en la Escuela General Lavalle, en Famayá, que yo sabía que estaba enamorado de mí. Yo lo sospechaba. Y un día viene y me dice, Miguel, yo quería decirte que vos para mí sos como un imán. ¿Qué te atraigo? No, Vivi pegó a la heladera, gordó, me dice. La que realmente nos defendía de esas cosas era mi abuela Lola. Una vez entera que me hacían burla en la escuela y cae mi abuela. ¡Pah! El grado lleno. Abre la puerta así y le dice... ¡Señorita maestra! ¡Con usted quería hablar! ¡Sí, señora! Tranquilícese. ¡No me tranquilizo nada! Porque a mi nieto le ponen apodo y le hacen burla. Tranquilícese, señora. ¿Cuál es su nieto? El gordopelo tuvo aquel que está allá. ¡Aplausos para la Lola! Este era Miguelito a los ocho años. Él era gordito porque se la pasaba comiendo cagada del kioco de la escuela. Yo tenía el almacén. ¿Qué hacía el changuito? Me sacaba fiado. Y después me libreteaba. ¡Me ensartaba! ¡Me metiste, tío! ¡Mirá, chango! Yo te voy a ver una cosa. Te llego en contra, te voy a hacer cagá. Era bien para ganar ni el gordito. En la escuela yo me acuerdo que me compraba la galletita, la gallinita, el juguito, el sándwich de milaresa. Pero en realidad yo porque pensaba que la cambio me iba a pedir, no sé, ha visto que chapemos, que nos metamos un poquito de mano, no sé. Vago de mierda era. A las doce se levantaba. ¡Sucio! ¡Qué olor! No podía pasar por las piezas del desgraciahuete. ¿Sabí lo que me pedía? Que le enseñe a bailar las coreografías de Yusha. Bueno, el gordo maraca. Este es maraca, maraca, maraca. Cuando jugábamos al fútbol, me acuerdo, sí. Porque un día, un día estábamos haciendo la elegida y nos faltaba alguien para el arco. Entonces, ¿qué he dicho? Al gordo. ¡Gordo! ¡Gordo, vení! ¡Vení, vení! ¿Querés ir al arco vos? No hace falta uno. ¿Sabís qué me ha contestado? Discúlpame. A mí no me gusta el fútbol. A mí me gusta el teatro. Un día lo ya agarró y le he dicho. Papito, si vos no servís para mierda, dedícate para humorita, mi amor. Pero no quiero mostrarme. No quiero que la gente me reconozca porque me da bastante vergüenza la tontera que habla. ¿Visto? ¡Corte! ¿Cuándo me van a pagar, miche? Podés ir a pelotudes. ¿Cuándo me van a pagar? ¡Me has traído engañada, hijo de p***a! ¿Sabís qué? Ahora le voy a dar motivo ese. ¿Sabés por qué? Porque encontró una foto cuando éramos adolescentes, jovencitos los dos. Mira, ahí está. Mira, ve. ¡Enojate, pelotudo! Aplausos. Ahora, palmas. El más. El más. El más. El más. Además de los apodos de gordo, de granito. Me decían cara con revoque, maquillaje de locro, belgrano, portero eléctrico, junta nacional de grano en la cara de este. Pero yo sabía que yo tenía actitud. Y yo me iba al boliche y entraba como si fuera el más fachero de todos. Y entraba con la música del negro de Guasá. Este que dice... Es del negro de Guasá. Cogote de Ñandú, así. A la barra. Y ahí veía yo en la barra. Vos sabés que están las luces siempre. Y están las minas, las top, las que quieren que la vean. Entonces yo sacaba la billetera y miraba. José de San Martín, Bartolomé Mitre. Siete pesos. No me alcanzaba ni para saludar a la vaga. Entonces yo estaba ahí y decidí a irme a mi hábitat natural. A mi ecosistema. La zona vagallerí, la yatrá. La parte oscurita del boliche entre el reservado y el baño. Ahí no íbamos. La persona que no teníamos cabida en la barra. Y ahí estaba la Noemí. La Noemí que yo le conocía en el boliche, pero no es por tacto. Visto, vos le tocaba la cara. Decía, Noemí, so vos. ¿Cómo andás? Ella me tocaba los granitos y decía, ah, gordo, braille, braille. Y mi mamá y mi abuela me cuestionaban el boliche. Me decía, ¿qué te gusta tanto? Me decía mi abuela. Ella me dice, te va y te va, mete a esa, a la discoteca esa, que es un antro que está lleno de galopero y todo ahí adentro se galopian fumando el forro. Decía así. Y mi mamá me decía, ¿qué te gusta tanto el boliche? ¿Qué te gusta tanto el boliche? Y mamá, hay música, hay luces, hay humo con gusto a frutilla. ¿Cómo? ¿Con gusto a qué? Tiran humo y vos decís... Y tiene gusto a frutilla. ¡Eso es droga, pelotudo! ¿Ustedes quieren droga para sacarte los órganos? En los 90 mi vieja tenía algo con los órganos. Te voy a contar una que también me ha pasado posta. Cuando yo renuevo el documento de la libretita verde a la libretita celeste, yo ya era mayor de edad. Entonces, cuando voy al registro civil, me dice el juez de PAC que estaba ahí, no sé qué era. Me dice, Martín, este es su nuevo documento. ¿Quiere donar los órganos? Esto porque venía con el incucai en esa época. Y yo le digo, sí, ¿para qué mierda me sirven? ¿Para después de muerte? Dice, muy bien, Martín. Usted es el primero del pueblo de Famayá que dona los órganos. Estoy muy orgulloso de usted. Y yo digo, está loco, soy el primero. Me voy a mi casa, gallardo, iracundo, a contarle a mi vieja. Y yo le digo, mamá, y donó los órganos. ¡Pelotudo! Ahora te va a perseguir el gobierno para sacarte los órganos, imbécil. Aplausos para los pelotudos que me donó los órganos. Donemos, seamos más pelotudos. Volviendo a la zona bagayeril, yo iba y bailaba con la noemí, era la fija mía. Entonces estábamos bailando ahí. Y ella me chamuyaba a mí porque yo al ser gordito era medio corto. Entonces ella me decía, Miguel, estás más flaco. ¿Estás haciendo algo? Sí, ahora metiendo panza, por ejemplo. Y yo le digo, ah, no, tonto, escúchame, ¿de qué signo sos? Y yo le digo, cara, ¿de qué tengo? Tenés cara de pelotudo, pero ¿de qué signo sos? No, no te enojé. ¿Trabajá o estudiás? Me dice ella a mí. Con esta la mato. Y le digo las dos cosas. ¿En serio? Sí, estoy estudiando en la Escuela Normal Nacional Teniente General Julio Argentino Roca de Montero y estoy trabajando en el Centro de Altos Estudios de Transbordadores Espaciales en Denver, Colorado, United States. ¿Dónde estás trabajando? En el Centro de Altos Estudios de Transbordadores Espaciales en Denver, Colorado, United States. ¿Y qué haces ahí? Té, café, mate cocido. Silencio de radio, de la vaga. Así yo digo, ya vengo, voy hasta el baño. Y los baños del boliche de mi época no son los mismos baños del boliche de ahora. El boliche de ahora, buen tráy, tiene porcelanato, tiene aire acondicionado. Yo me quiero ir a vivir ahí, hermosos. El baño del boliche de mi época, vos salías, era el boliche, era una casa, vos salías, la interperie, ¿entendés? Y era un habitáculo de ladrillo a medio término sin puerta con el inodoro clavado ahí, ¿entendés? Y los vagos hacían fila pa' mear nomás, si querías cagar tenías que tener uno de frente así mirándote a ver todo. Y vos sabés que salía vos y estaba la madre del dueño del boliche que no podía dormir porque la casa le decía bum, 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 bum. Y vos la saludas, doña Chiche, anda la gran puta madre que te parió, te decía, estaba con la manguera así regando las plantas. Y en el baño, como había un solo inodoro, todos hacían cola a los vagos. Y tardaban mucho porque cuando llegaban a la posición de hace la pi, hacía la pi y se mojaban el pelo. No en el inodoro porque somos tucumanos, no somos pelotudos, ¿entendés? Te explico, el inodoro tiene la mochila que tiene el agua, esto para tirar la cadena. Le sacaban la tapa de arriba, esto me ha pasado posta, todo lo que contaba ahora, esto me ha pasado posta. Le sacaban la tapa de arriba y estaba el agua, clarita, blanca, insípida, cristalina, incolora. Entonces ahí los vagos mojaban el pelo, meaban acá, mojaban acá. ¿Entendés? Porque en esa época el Nacional B, o la cubana, no sé cómo le dicen acá el corte este, el corte Nacional B, este es un argentino A, este, federal A. Vos te tenías que mojar para que tengas movimiento, ¿entendés? Pues vos sacabas a bailar a la mina y le decías, disculpá, vos querés ir a bailar allá o allá. Y a la mina moría con la cosa mojada acá, ¿entendés? Y que vuelen las gotas y todo eso. Y adelante mío iba un vago que tenía la melena taca. Era una mezcla de Ricky Martin con el cantante de Comanche. Yo lo amaba, yo tenía el pelo cortito así, entonces él tenía largo, yo quería tener como él. Y vos sabés que llega el vago, no hace la pi, manda melena completa a la mochila de agua y masajeaba. Él creía que estaba en Leo Paparella, así en Jordano, y manda así. Y vos sabés que yo digo, qué bárbaro, el pelo del vago Ety, miro así, se abren todos, se abren, se abren. Yo digo, ¿qué ha pasado? Tira una bomba ahí. No, el vago hace esto y una... ¡Za! ¿Quién estaba atrás? El niño. Se me viene el agua, ¡pum! Me pega en la jeta, me castiga así. ¿Entendés? Y yo digo, ¡pum! Plus Bell de manzana. Inconfundible. Y el vago me dice, ¡uy! Disculpa, gordo, no te vi, gordo. Ahí se hacen los porteños, ¡no te vi, gordo, disculpa! No, está todo bien, amigo, está todo bien. Gordo, escúchame, ¿por qué tenés tanto granito en la cara? ¿Estás haciendo algo? Sí, he hecho de todo y tomo el rancután, el pancután, gamezán, dos pastillas, le he aplicado. El aloe vera, ¿viste? La planta la corto, me paso la babasa, me la como, el aloe vera con espina, todo. Pero no, no, hay una curandera. Me ha pasado posta, posta, posta. Una curandera, ahí en fama, ella me cura de palabra, ¿sí? Me pone el dedito, y la recomendación también que la hago es, la curandera me dice, vos, la primera orina de la mañana, me ate la mano y pasate así. Y yo lo hacía y andaba con los moquitos upiteros acá. No, gordo, no haga boludeces. Eso que vos tenés, ¿sabe qué? Eso es por noco. ¿Por quién, disculpa? Gordo, vamos, me va a decir que no te apuñalí a vos mismo. ¿Cómo que voy a agarrar un puñal? Me voy a clavar el puñal y me voy a morir. Ah, gordo, ¿qué no le saca el veneno a la víbora vos? No, ¿cómo voy a agarrar una víbora? Picamos, morí, digamos. Gordo, ¿no te haces silba el cuervo? ¿Pero cómo es? ¿Así? Yo hago así, se me va... Gordo, no estás entendiendo nada. La última, gordo. ¿Le hacé o no le hacé volar los sesos al canario? Hasta hoy no he entendido lo que me ha querido decir el vago. Salgo de ahí y digo, me voy a ver si la Noemi todavía no está prendida como gato al bofe de alguno, ¿has visto? Justo cuando iba pasando por la zona de la barra, ¿a quién la veo? A la vecinita del frente de mi casa. Todos tenemos una vecinita que nos vuelve loco, loco y que soy invisible para ella. Yo pasaba por el lado de ella, ni me registraba. Y yo le mandaba cartita, ¿visto? Le mandaba, le escribía la cartita, le echaba colonia a Paco, Pibes, ¿visto? Lo único que te regalaban los cumpleaños. Y le mandaba a ella y mi mamá, y mi papá, ¿visto? Y mi mamá me decía, no me gusta esa chica para vos. ¿Por qué mamá? Tiene la madre puta, no me gusta. Mi vieja decía que eso era hereditario. Y mi papá también me decía, no me gusta esa mina para vos. ¿Por qué, papá? Me vas a acordar tu mamá, te vas a clavar como yo. Y yo la veía pasar como una estrella hecha toda de luz, pero tan bella, dirían los tucutucu. Entonces me conformaba con Bela Pasa nomás. Entonces me paro en la barra así para Bela Pasa, mi amor. Y viene así, va pasando, es el que se vuelve y me encara. No, no debe venir, mi papá no me ha visto. Me dice, ¿qué haces, Miguel? ¿Qué haces, Miguel? Ay, ¿qué te hace lindo si eso más o menos? Yo era más o menos para la vaga. Yo ya me imaginaba corriendo por la pradera con ella de la mano así. Los chicos, la familia, todo, ¿habí tú? Me dice, ay, tonto, decí algo. Te amo, mi abuelo. Yo me ponía nervioso. Ay, tonto, escúchame, ayer ha ido tu abuela a buscarte a la escuela. ¿A mí? Sí, no te hagas el tonto, ha ido tu abuela, te sacó antes, tu abuela te iba a buscar a la escuela. Mi abuela, mi abuela, no, no era mi abuela, era mi mamá. Pero ella tenía un estereotipo de madre y abuela diferente al mío. La madre de ella tenía cintura, pelo teñido, iba al gimnasio. Y mi mamá la madre clásica del interior. Tamborcito tacuarí, batoncito, falta el dientito de acá. Le faltan los laterales. Roberto, Carlos y Cafú le faltan también. La permanente, ¿te acuerdas la permanente? Sin teñice, la permanente así con canita nomás. Y mi vieja se ponía una zapatilla, la sorpaso esa. Y en invierno clavaba pollera y media. Media, blanca, taca, parecía de Michele, parecía. Y yo le digo, para no hacerla sentir incómoda a ella. Sí, es mi abuela, claro, sí, mi abuela. Y me dice, pero para, al frente de tu casa, al lado de la mía, vive tu abuela Lola. Así es. Y a la vuelta de tu casa vive tu abuela Pilar. ¿Qué, tiene tres abuelas? Sí, lo que pasa es que dos de mi abuela son parejas. Ahí no me ha miedo a la mierda del boliche. Y yo digo, el boliche no es para mí. Por lo menos la parte de adentro, la parte de afuera, sí. Porque cuando salgo, ¿qué me encuentro? El puestito de choripán, panchuque, panchito. Y allá, al fondo, el kiosquito de lata que es toda una mugre, con un millón y medio de cucarachas que vende, ¿qué? Sangüey de milanesa. Ese día empezó el romance con el sangüey de milanesa. ¿Se acuerdan que yo salía, lo encaraba al vago, yo sordo por el boliche, lo encaraba y le decía, ¿Hola? ¿Qué pasa? ¿Qué me parece un sangüey de milanesa? Como un chel. Tenía estas dos uñas de cuatro centímetros cada una, tomaba una milanesa al mosquerío para ese cajón de uva, lo tiraba en un aceite color marrón caoba que está hirviendo hace 14 años porque el año siguiente le festejaban el cumpleaños 15 al aceite con vestido, todo. Pero este monólogo lo pueden encontrar en dos videos anteriores para atrás. Lo que hoy sí, les quiero decir que el sangüey milanesa en Tucumán se ha convertido en un clásico. Y como es un clásico, nosotros le hemos hecho un clásico para el clásico. Ahora escucharán a continuación el himno del sangüey de la milanesa. ¡Ah! ¡Ah! Pediste hermano un sanguche de milanesa bien Tucumán que te arranque la cabeza con lechuga bien picadita y el tomate bien cortado bien aceitoso que yo me pongo baboso Si en tu camino solo existe la tristeza nada más rico que un sangüey de milanesa mayonesa, mucha sabora si hay cebollita si hay cebollita más mejor el pan que esté tostado si lo armó dos quilombos Si te preguntan Si te preguntan si le vas a echar picante tené cuidado que te va a arder el traste ven, come vive morfando sigue enchantando en Tucumán este manjar llamado sangüey milanesa de milanesa sándwich Estaba loco los sangüey milanesa que hacía mi abuela Lora era era misil te lo entregaba al sangüey te ponía cuatro bocapín al lado mi abuela Lora odiaba a la gente flaca decía que era gente enferma yo tenía ocho años pesaba 120 kilos era saludable vos llegabas y te decías un platito si segundo si, si tercero está bien abuela que está feo hijo que ya la abuela no cocina como antes que no la abuela ya no sirve para nada la abuela me voy a ahorcar decía así no, no abuela servime, servime ahí tú le metías cinco platos para que no se mate la abuela y ella era buena no era mala vos sabés que ella era buena iba a la iglesia todos los días los domingos hacia misa de diez misa de ocho de la noche vos sabés sabía todos los cantitos de la iglesia llevaba bandera todo era barra brava de Cristo te juro y en la casa voy a entrar y tenía todos los santitos San Expedito tenía la Virgencita del Valle tenía San Cayetano y atrás atrás vos sabés que tenía una foto foto real un cuadro así que según ella era Jesucristo pero no era Marco Antonio Solís algún primo hijo de puta le había dicho esto que era Jesucristo diez años adorando a donde estará mi primavera y ella tenía un hobby todas las tardes ella agarraba el diario los avisos fúnebres y con las amigas tomaban como lista porque ella de los veinte avisos dieciocho conocía le decía mira quién se ha muerto se ha muerto la pichona que se cague decía porque la pichona con mi abuelo entonces había pica ahí ¿entendés? y vos sabés que que mi abuela ella como no le gustaba la gente flaca ella se desilusionó de mí cuando yo me he puesto de novio ¿entendés? porque yo me he puesto de novio con una chica flaca entonces me dice ¿te has puesto de novio con la flaca verija seca esa? la mujer tiene que tener de donde agarrar la mujer tiene que ocupar lugar en la cama mírala esa esa flaca no parece un hombre me decía así y vos sabés que hoy acá es el momento de contar las frustraciones porque yo acá le abro mi cárcel a ustedes ¿entendés? esta cárcel que está así como abierta ¿entendés? y tiene esos grafiti ahí que se haga agua el helado si hay acá acá vas a comer frase célebre mi mamá ponemos acá igual a mierda ¿viste? por teño gordillo pecha guiso el Diego allá con una declaración muy importante y hoy le abro la cárcel le abro el corazón para contarle las miserias de uno porque es más fácil que ustedes me paguen la entrada que yo pago un psicólogo ¿entendés? una de esas frustraciones pero ahora nos vamos a trasladar cuando tenía 12 años viaje de egresado en 12 años ¿ustedes alguna vez le han perdido un tupper a la mamá? yo le perdí una olla a ese viaje de egresado los colegios Polenta ¿dónde se van? Cancún Brasil Mendoza Carlos Pá nosotros San Pedro Colalao viaje de egresado de dos días una noche en la hostería sin comida entonces mi vieja me mandaba con la olla S en 63 niño envuelto en hoja de repollo eso que vos lo habías un olor a mierda papá lo ataba así con el repasador las cuatro puntas para que no se salga yo llegaba a San Pedro de Colalao y venía el muerto de hambre ese compañero muerto de hambre y dice Miguel ¿quién me va a convidar niño envuelto? el colectivo era el gordo puto ahora soy Miguel vaya a comer galletas con picadillo vaya camine siga siga pero me daba lástima el vago ¿entendés? y le convidaba tres niños envueltos y yo con 60 andaba perfecto y ya me hacía amigo y ya te emocionaba a todo punto y olvidá la olla bajo en fama y ya pongo un pie en fama y ya bajo el colectivo y mi mamá no me dice ni hola me dice ¿y la olla? uy mamá me olvida no voy a gritar y no te voy a hacer caga delante de todo pero si te voy a decir algunas cositas que tengo atragantada acá primero ¿te das cuenta cuando la mamá te dice que vos sos un pelotudo que no sirve pañaca tiene razón si no puede cuida una olla ¿qué mierda va a cuidar vos hijo? segundo vos sabes lo que la mamá amaba esa olla maquiavola quería la olla encima debo 123 cuotas hijo empernada culpa tuya me arrepiento de haberte parido hijo empezaba a subir el daño y lo peor que me pueden decir ¿sabes qué papá? cómo me gustaría que tu primo Andrés sea mi hijo y no vos lastimame así por una olla de mierda digo yo así yo veo que hoy en día hay gente que necesita sentir adrenalina ¿qué anda haciendo? no amigo hace jumping rafting chuping ¿para qué? para sentir adrenalina mi vieja me la agotaba la adrenalina desde pasa no togo hace nada hasta enseñarme matemática las tablas Miguel vení ¿cuánto es 3 por 4 Miguel? 3 veces 4 3 veces 4 3 por 4 3 por 12 sí ahora si 3 por 4 es 12 ¿cuánto es 4 por 3? 4 por 3 4 Miguel atendeme a mi si te estoy diciendo que 3 por 4 es 12 ¿cuánto es 4 por 3 hijo de puta? ese tonito lo conocen ¿verdad? 3 por 4 4 4 es que no me sé la tabla 4 mamá ¿para qué describir lo que me hizo en la alfombra si basta con resumir que me patio hasta la sombra? otra de las frustraciones bajamos un poquito más en el tiempo y nos vamos a segundo grado posta posta me ha pasado esto escuela primaria segundo grado viene la maestra y dice alumnos vamos a hacer la obra de teatro de Pinocho la fonomímica esa que dice en el viejo hospital de los muñecos llegó el pobre Pinocho malherido y necesitamos Pinocho el viejo cirujano que llamaron con urgencia el hada protectora necesitamos muchos personajes ¿quién quiere actuar? y yo imagínate uno viene formateo con la boludez desde chico ¿me entendés? ¿quién quiere actuar chicos? y digo yo ¡yo! no Martín usted no pagó la cooperadora Pedrotti a Messi Rodríguez en esa época la maestra no estudiaba en eso que se llama psicopedagogía ¿entendés? me voy corriendo a mi casa en busca de mi sueño luchar por mi sueño nunca te rindas llego y le digo ¡mamá! ¡hay que pagar la cooperadora! la maestra dice que tengo que pagar la cooperadora para poder actuar en Pinocho ¿que pague? ¿quién? la cooperadora ¡coma acá la maestra! que pague la cooperadora a ella con el culo así decirle que digo yo otra de las frustraciones cuando llegaban parientes a comer sin avisar yo lo voy a explicar mis viejos sanjuaninos ellos en el año 1977 se vienen de San Juan Causete hacia Tucumán entonces mi papá mi mamá sanjuanino mi hermano mayor sanjuanino y yo nazco después en el 78 en el 77 se vienen de allá noviembre del 77 llegan acá enero del 78 y los parientes de San Juan se venían a visitarnos a Tucumán pensando que nosotros teníamos hotel y nosotros lo único que teníamos era hambre abrimos un paréntesis ahí y ustedes si se dan cuenta y son observadores mi familia vuelve a empezar desde cero en enero febrero del 78 porque empiezan laburar de nuevo y yo nazco en diciembre del 78 no me cierran los números no tenían nada no tenían trabajo dormían en camioneta en casa de pariente entonces yo una vez le pregunto a mi vieja mamá si ustedes se han venido en el 77 en el 78 nació yo yo sigo buscado y querido no gracias cerramos paréntesis caían los parientes de San Juan esta escena me pasó posta también escena mi vieja en la cocina y con mi hermano empezando a comer así era un plato cada uno estábamos los dos nada más somos tres pero estábamos los dos frena auto de San Juan como se ven que era San Juan pues la patente antes tenía la J de San Juan Tucumán tenía la T Capital tenía la C Buenos Aires la B Salta tenía la S ah la A tenía Salta el 404 de mi papá tenía A era de Salta y de A mira vos me acabo de acordar que tenía la A todos nos decían son salteños no 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 Tucumán estábamos en la cocina mi mamá ve frena dice los San Juaninos los parientes hijos de puta tengo la comida tengo la comida justa no avisa que van a venir ustedes te tenían que dejar la comida y pararte al costo pues se quedaban a comer el plato de eso era para ellos era justita la cosa hijos de mil putas decía mi mamá abría la puerta y decía negra yo sabía que ibas a venir negra se fundía en un abrazo mi viejo negra pasa quédense a comer entraba mi tía negra así y nosotros los niños no no me voy a quedar a comer los niños mirá están comiendo no negra los niños los chicos no tienen hambre dos revoleadas de ojos de mi vieja nosotros salíamos de la casa a chupacaña señores naranja palta limón una semana de cagadera tanto citru otra de las frustraciones cuando te mandaban a comprar algo al almacén y traías lo que no era a mí me pasó con la carnicería mi vieja me dice un día Miguel anda anda a la carnicería de don Pepe y decirle que te dé medio de blando molido dos veces dale dale que tengo que hacer los zapallitos rellenos ya va a llegar tu papá no tengo la comida hecha dale anda anotá un papelito mamá sos de pelotudo hijo dale anda boludo grande memorizate venía yo de allá ay Miguel ya traes la carne no es la carne esa carne está podrida que no ve que está verde pelotudo te ve la cara y te mete la carne podés carnicero hijo de puta me agarra de punto sabe que te mando a vos y te mete la carne podria pero vos vas a ir a cambiarla no mamá me da vergüenza vergüenza es roba y no trae nada a la casa estúpido vas a ir pero sabes que me tiene cansada el viejo hijo de puta ese vas a ir a don Pepe y vas a entrar bien gallo vas a entrar y le vas a decir así no le vas a decir don Pepe le vas a decir escúcheme usted don Choto así así le vas a decir dice mi mamá que me cambie esta carne podrida de mierda porque va a venir ella y le va a armar un verdadero quilombo acá así que anda y decile así y yo me iba y yo me quería desmayar y morirme en el camino lo tenía que ir a enfrentar a don Pepe luchador de sumo así don Pepe lo miraba los cuchillos y se afilaban solo los cuchillos llegaba yo a la puerta a la carnicería corría la cortinita esa de colores para las moscas buena don Pepe dice mi mamá si le puede no me volví a la casa y me quería de maya y morirme de nuevo tengo que enfrentar a mi mamá ahora ya traes la carne infeliz ya traes la carne no sabes ni mierda lluvia ahí ahora me va a escuchar este hijo y se iba mi vieja hecho una furia yo decía don Pepe la va a matar con el cuchillo carnicero y yo me iba a acompañarla no a defenderla ve que onda y se iba mi vieja y le metía la cortina y entra y decía buena don Pepe perdóneme se me cae la cara de vergüenza usted sabe que yo le siento una cosita a la carne si usted me dice doña Mari la carne está bien yo voy ciega lo hago porque confío ciegamente en el producto de su frigorífico don Pepe es tan excelente usted no 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 si vino su hijo recién pero no supo decirme que quería ya me parecía es muy pelotudo no le haga caso yo vengo usted tiene una mercadería excelente don Pepe pero sabe que yo le siento una cosa y es de jodido mi marido con estas cosas no no doña Mari por favor pocho molele de nuevo a la señora tome señora le quiero dar la carne y la plata no es su trabajo don Pepe por favor yo le quiero pagar de nuevo no 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 doña Mari por favor gracias don Pepe gracias usted tiene el mejor frigorífico del universo salí afuera y yo la estaba esperando afuera yo tenía ganas de decirle estás pasada de cínica vos no pero si yo decía eso ninguna de estas 32 piezas iban a estar hoy en su lugar y le digo mierda y le digo nada le digo así mira y mi vieja me mira ¿qué me mira así? ¿qué? ah ¿has visto? se ha cagado el viejo conmigo guarda el aplauso para la Mari y así y así desde Tucumán llega el sueño cumplido llega la Paquita vamos las palmas todo el mundo está feliz aplaudan que yo estoy como boludo acá todo el mundo todo el mundo pide cuando dejo de tocar ahora el micrófono se me ha metido en el oro el mundo está feliz está feliz y no dejo de saltar todo el mundo pide todo el mundo pide cuando dejo de tocar haciendo palmas gritando un grito haciendo palmas gritando un grito es que la cosa que me saca la energía yo quiero ver la mano así arriba, arriba balanceando los ases yo quiero ver singolele y ñacuñacuza porta de brillo yo estoy cansado yo quiero contar una historia yo quiero contar una historia del sapo y la zapa el sapo y la zapa vivían aquí en el río Bermejo en una hojita el sapo trabajaba en la municipalidad de Bermejo Bermejo y un día se fue a trabajar el sapo y quedó la zapa y se sentía mareada tenía náusea y dijo me voy a hacer un sapo test y se hizo el sapo test y le salieron dos ranitas ay que lindo estoy esperando un bebé voy a hacer un almuerzo especial para cuando venga mi sapo y cuéntale que vamos a tener un bebé que estoy embarazante llega el vago de la municipalidad y ella le había caturado mosca langosta cacarudo guanquero y le dice mi amor te hice una cena especial y el vago mosca cacarudo guanquero y ella le dijo y ella le dijo te gustó la cabecita rico amore tengo algo para que rompa los huevos quiero dormir en la siesta volve a la tarde la municipalidad un quilombo de cobo y ahí bueno él estaba muy nervioso cuando se despierte de la siesteña le voy a contar que va a ser papu papay se levanta el vago amor rompa los huevos trabaja y la zapa se quedó mal se sintió mal soy yo zapa puchero y dijo hijo de puta a la hora de la noche la cena acaba comer que se cocine con el hoyo entonces no jaje la zapa se caturó mosca langosta cacarudo avioncito es que rompe los huevos en la pileta para ella su línea cuando cae la zapa da llega el vago y le dice amore se me mezcló el italiano amor vos estás embarazachi y como sabe el que come no comida tiene un sapo en la barriga horrible horrible bueno bueno ustedes se ríen porque yo estoy disfrazado así haciendo el ridículo ya me da miedo lo que se mueve yo digo ya se va a quejar por algo este no en serio ustedes se ríen porque yo estoy acá así ridículo pero ahora van a sentir el rigor dos varones mayor de edad necesito que vengan y pasen dos varones mayor de edad porque quiero que bailen una coreografía conmigo no me caguen el video eh la vaga le dice al vago que se aparó y el otro no violencia de género usted porque no el macho que se venga y se levanta y baile conmigo ¿dónde está? no hay ¿a dónde? vos metele y el otro vos ¿cómo estás querido? pasa por allá por favor ¿cómo es tu nombre? Fernando ¿Fernando? ¿a pasa Fernando? ¿dónde? dale no me caguen el video ¿a dónde? ahí está vení ese macho papá yo le voy explicando más o menos ¿creen que la coreografía esté fácil? yo le he hecho en un mes con la coreografía un mes sobre todo el pasito de Yusha que es traidor el pasito de Yusha porque tiene que poner acá así y cruza todo el mundo está feliz y re difícil para luego Fernando párate ahí y vos pasa para el fondo ¿cómo estás querido? ¿todo bien? pasa para el fondo y ubicate para el otro lado Fernando 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 ponete allá vamos para allá ¿a qué te dedica Fernando? comerciante ¿qué negocio de qué tenés? fruta y verdura uff no me tenga miedo fruta y verdura es verdulero el culiado y la dibuja ¿viste? no nosotros mi viejo era sodero y era sodero no venta de aguas gaseosas no me la dibujé igual que ¿a visto que uno tiene miedo de decirle al mozo mozo? eh amigo genio maestro igual vos decís mozo ¿qué? si sos mozo coreano ¿entendés? o sea yo trabajo de mozo ¿qué tiene de malo? ahora disfrazaba así el lunes en la verdulería bueno debe ser un supermercado pero es verdulería chao miralo a Fernando disfrazado de Yusha yo me imagino en el mercado porque te va a salir el video boludo lo del mercofru en Tucumán cuando digo uh mira ese representante atenete a las consecuencias vos parate acá ¿tu nombre? Sebastián Sebastián ¿a qué te dedicás? por el momento desempleado desempleado me apagó la entrada a mi novia y quería agradecerle públicamente el zángano vividor ¿y qué profesión tenés? ¿qué te gustaría hacer? trabajé en turismo estos últimos tiempos pero ahora me estoy retirado estoy buscando vamos a ver qué hacemos ¿cuánto tiempo hace que estás viendo qué hacemos? dos meses dos meses que se han hecho un poquito largo pero dos meses más o menos ¿y quién pone el par a la olla la vaga? la vaga muy vaga que digamos no, no la vaga el vago sos vos culiado está a la vista aplauso para Sebastián ahora va a tener un trabajito podía bailar acá en los boliches de acá de Salta ¿sí? bueno ahora vamos a ver lo único que falta el otro día me cagó uno y me ha dicho no, soy desempleado y era bailarín me ha humillado teneme el micrófono vamos a poner la música maestro y arrancamos que es bastante sencilla la coreografía y hace así bien y ahora viene el pasito de Yuya es espero acá y cruzo todo el mundo está feliz está feliz bien este no va a conseguir nunca nada y vos no, bueno te perdono aplauso para Fernando y para Sebastián venga vamos a hacer una selfie vos tenés el teléfono vos apagado ah, lo apagó bien tírame el teléfono así va a ser lo único que van a tener selfie no, mentira mañana vamos a sacar fotos los espero a todos en puertas de suelo a ver saca fotos si las luces están buenas a ver este teléfono ¿de quién es tuyo? señora ¿de tu señora? ahí bien ahí préstame el teléfono para para no aplaudan todavía es bien la mejor parte vamos a revisar el whatsapp esto es fácil le doy un consejo a todas las vagas sobre todo esto me hace mi señora por ejemplo tenés que escribir la palabra te amo a ver aquí en mal escrito te a ¿dónde mira esta la acá la a a mo va puto te amo ahí está te amo te amo a la mamá está bien ¿vos serías amorcito? amorcito amorcito no mire vos amorcito amorcito Raúl no Raúl otra verdulería aplauso para Fernando y Sebastián pasen por ahí le van a sacar la ropa porque tengo el otro show cuando nosotros éramos chicos mi papá no tenía padano de comer y nos llevaba al costo de la ruta a comer pasto mira no se puede hablar en serio con ustedes hermano en serio mi viejo la dibujaba decía vamos a hacer un picnic vegetariano vegano 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 y nos llevaba a comer pasto y yo era un profesional comiendo pasto hierbabuena carqueja tomillo pasto ruso maleza de hoja ancha me contrataban me contrataban de la finca para comer las malezas para de maleza todo pagaban bien y vos sabés que llegábamos a comer pasto al costo de la ruta y las vacas los caballos que ve ya vienen estos que acá paran con todo y un día estamos comiendo pasto y para el auto del intendente de mi pueblo se baja y le dice a mi viejo ¿qué haces buen hombre? oh intendente lo que pasa es que no tenemos para darle de comer a la familia así que el motreo come pasto no, no puede ser dice no puede ser vamos a mi casa todos todos suban al auto vamos a comer a mi casa subimos al auto el intendente una nave así y mi vieja no sabe lo que era el aire acondicionado está así un calor afuera y sube y dice tiempo loco ¿no intendente? mi hermano más chico dice alta lancha tenis intendente no no te voy a dejar una red intendente mi viejo lo mira si intendente no le haga caso el hijo más boludo que tengo es ese así que yo quería agradecerle por llevarnos a comer a su casa un gran gesto de funcionario público y me gustaría que las próximas elecciones las gane sin balotage y que pueda robar y chorar todo lo que usted quiere intendente muchas gracias maestro sus deseos son órdenes muchas gracias y yo iba en el medio en un falcon ahorita iba en el medio y le digo doctor intendente quiero agradecerle a usted porque nos lleva a comer a toda la familia estamos cagados de hambre intendente así que muchas gracias por llevarnos a comer a su casa oh changuito no tiene que agradecer le va a encantar y a comer a mi casa tengo el pasto de metro y medio de alto aplauso para el intendente hijo débil hey hey Muchas gracias a todos ustedes por haber venido esta noche. El primer teatro que hice fue acá en Salta, en este teatro, y quería, de alguna manera, devolver todo el cariño, así que... Me han dicho, ¿o grabás en el Conrad de Uruguay o en Salta? No, Salta, obvio. Son unos amigos ustedes, y para el final quiero dejarles una historia sobre la amistad. Se encuentran dos tucumanos, porque el salteño y el tucumano son como muy amigos entre ellos, o sea, los tucumanos con los tucumanos y el salteño con los salteños, es así. Son muy amigos. Y vos sabés que se encuentran dos amigos tucumanos en la peatonal Mendoza, el que no conozca que se cague, y lo encuentro y le dice, José, ¿sos vos? Sí, soy yo, Raúl. ¿Qué te pasó en la voz, José? No, ¿te acordás del accidente que he tenido? Me afectó en las cuerdas vocales, por eso la voz se me va y vuelve. Sí, te he visto en el accidente, te he visto en el diario, te habías hecho recontra acá en la camioneta, y yo le decía a la Marta, mi señora, le decía, este se ha hecho acá, y me decía a la Marta, no, no se ha hecho acá, y cómo sabe, no aparece en los avisos fúnebres. Y tenía razón, la Martita, eh, José, qué bueno, anda de 10, no, más o menos. ¿Qué pasa? Estoy yendo al médico a que me alimente. ¿Cómo que te alimente? Sí, lo que pasa es que el accidente me ha afectado las cuerdas vocales y el esófago. Yo ya no me puedo alimentar vía oral, ahora me alimentan vía anal. No me diga que come por el ojo y mono, compadre. Es un milagro de la naturaleza, compadre. Así que me estoy diciendo ya al médico que estoy cagado de hambre. Dame, te pedí, ya va. No, José, para, para, que podé aguantar el hambre cinco minutos. Vamos hasta mi casa, yo vivo acá a media cuadra. Así te ve la Marta, ella estaba preocupada por... Sí, sí, vamos, cinco minutos, te cago de hambre, rapidito, ¿no? Marta, mira quién te traigo acá. José, sos vos, papá, ¿estás bien? Sí, Marta. ¿Qué te pasó en la voz, José? No, el accidente me ha afectado las cuerdas vocales, Marta. Por eso la voz se me va y vuelve. Pero estás de diez, gracias a Dios, Josecito. José, ¿te querés quedar cometo y sacando los zapallitos relleno ahora? No, Marta, estoy sin hambre últimamente. Estoy inapetente, digamos. No, Marta, no sea boluda, no, lo invité. ¿Qué no ve que come por el culo, pobrecito? Eh, Raúl, no te zarpees, boludo. Te cuento a vos en confianza y me quemas con tu señora. Bueno, boludo, si lo mismo le iba a contar, vos te vayas. Pero estoy aquí, cuerpo presente, chango. Eh, no te enojé, José, sí, ella no sabía, no ha sido con intención. Además, yo soy tu amigo. A nosotros no nos afecta. Yo te doy de comer, a mí no se me cae nada. Marta, vos me decís, yo le digo a la Marta, Marta, licuame los zapallitos rellenos. Ella me los licua los zapallitos rellenos. Yo agarro una cucharita, te pongo ahí vos, me pucherías y listo. O me va a decir que te ha puesto dentadura y coregatá. No, no seas, boludo, no. Perdona, José, ya sé. Bueno, ya sé por qué no quiere. Marta, ¿sabe por qué no quiere comer? Porque tiene miedo de ahogarse. Y se llega a ahogar, ¿quién le va a hacer la respiración boca a boca, ah? Yo pido no. Ya sé, José, no comamos, no corramos riesgo, pero... ¿Quiere que tomemos algo? Tome una cervecita, un ferne, la señora recién cae... José, ¿quiere que tomemos una cervecita, un ferne? No, no, la cervecita, llego a tomar, me afloja todo eso. Bueno, tomemos, dale, tomemos algo. ¿Quiere que se vaya la Marta? Si te da vergüenza, se va la Marta. Yo me muero de la intriga para saber cómo es, amigo. Y toma debe ser más fácil, toma del pico, no sé, con vaso, pajita, cómo hace, la verdad. Bueno, está bien, tomemos, pero que no te la Marta. ¿Y qué tiene ganas de tomar, José? Tiene ganas de tomar mate cocido. Marta, házeme un mate cocido y traeme un embudo, házeme el favor. Increíble, José, se pone el lienzo acá. Trae el embudo. Acalzo el embudo, José. Perfectamente. Marta, dame el mate cocido. Marta, está lleno de palito de hierba. Se va a ahogar el chico. Colalo bien. Ahí está bien, Marta, está perfecto. José, ahí va el mate cocido, ¿no? ¿Qué pasa, José? ¿Está caliente? No, le falta azúcar, boludo. Gracias, Salta. Chao. Siempre en el corazón. Nos vemos la próxima. ¡Arriba, Salta!